Veis como cubre por exceso, esa parte no teñida, cubre por exceso lo que es la boca del angular. O sea, podemos subirlo un poquito más hasta llegar a las letras y todavía tenemos ahí margen. O sea, bueno, podemos utilizar la gelatina solamente como densidad. Esta es una nocturna hecha con un 24mm f2.8, aquel de Sigma que os comentaba, perdón, 1.8 y un filtro degradado para el cielo. Bueno, quitamos un poquito de la polución lumínica, nos cubrecemos un poquito. El viñeteado que parece que hay es por la polarización que se produce en la luz nocturna, porque la luz nocturna, la luz de luna que llega a la escena, está polarizada, porque no es una luz directa. La luz es la del sol que ha rebotado en la luna. Cuando la luz rebota es un objeto, ya dijimos que se polariza, en mayor o menos medida, hacia los cuartos menos, más y hacia la luna llena menos, y también depende de la orientación. Pues en este caso, este viñeteado es una polarización por absorción de una de las componentes de la luz. Y luego tenemos los filtros de color, pero de un solo color. Cuando tenemos un filtro de color, de un solo color, pues, o estoy utilizando fotografía clásica para compensar una dominante, aquí que tenemos luz fluorescente, podría poner un filtro que se llamaba FL-Day, conversión de fluorescente día, y hacia luz blanca, o bien para obtener dominantes, o corregir, por ejemplo, voy a trabajar en sombra. Pues en una sombra dura, el filtro 81C cálido, me permitía, pues, con una Fuji Belvia o con una Kodacrom, tener compensado ese frío y hacer una foto, pues, con una luz más blanca, más día. La serie 80 era para luz fría, y ahora los de color, pues, no tienen uso. Únicamente, pues, para blanco y negro. Puedo seguir utilizando lo mismo que utilizaba en fotografía clásica para blanco y negro. Así que, esa falta de contraste que me sale muchas veces en la fotografía de blanco y negro, la puedo corregir, en cierta medida, utilizando filtros de color. Tal y como hacía con cualquier carrete de blanco y negro. Si tenemos esos filtros, pues, ¿por qué no utilizarlos? Si tenemos un día soleado y queremos un contraste medio, podemos utilizar el amarillo, o un rojo, un contraste extremo, un naranja o un contraste medio. Siempre sabiendo que los filtros de color van a resaltar más los complementarios. Es decir, el rojo no resalta los rojos. Resalta todo menos los rojos. Resalta el azul, resalta un poco el verde. Yo utilizo el verde para los días nublados y luces suaves. Cuando trabajo en estudio con luces muy suaves, muy envolventes, casi siempre utilizo filtro verde para blanco y negro. Rara avis, es decir, esto no lo oís nunca más. Hoy en día, pues, simplemente contrastas o abres en Photoshop y le dices el efecto filtro rojo y te lo hace exactamente igual o mejor de lo que lo vas a hacer tú con un filtro de cristal. Eso sí, cuando veas un RAW hecho con estos filtros, pues, te da una sensación de que está muy acabado ya. También tenemos, pues, los filtros para flash, pero como ya tuvimos una charla sobre flash y lo vimos muy bien y está el PDF ya que lo podéis ver, si hay dudas, pues, se preguntan y las aclaramos. Muchas veces, las fotos que sale mucha gente, ¿y qué haces en las ciudades para no sacar gente? Bueno, pongo mi filtro de 10 diafragmas y a ver que se queda dos minutos quieto en una ciudad. En los coches no, en las personas tampoco. Me sorprendió mucho, en la playa de las catedrales, pues, llegué a hacer la foto para el SOS y digo, Dios mío, si hay aquí dos mil personas, los han soltado hoy. Autobuses del INSERS o todos los japoneses que habían huido, todos, estaban todos allí metidos en la playa. Puse el filtro de 10 diafragmas, creo que estábamos en cuatro minutos de exposición. Y me sorprendió también pensar, digo, nadie se va a parar cuatro minutos, nadie se va a parar cuatro minutos a nada. No. No, te fijabas que una señora se te cae no sé qué, pero te da cinco segundos. Luego la foto la ves y dices, no hay nadie, no, estaba vacía. No, estaba lleno de gente, no había uno más. Bueno, para esto son los filtros de señal neutra. Luego piensas, ¿a qué velocidad se está moviendo todo? Bueno, pues, en seis minutos no sale nadie, en diez minutos. Luego hay unos filtros que son defectos, que yo siempre me he reído mucho, ¿no? Cuando veía un filtro de estos de arco iris, siempre me he dado, mira, qué graciosos estos. Te pintan el arco iris y ya lo llevas puesto para todas las fotos. Pero, hombre, imagino que irán mejorando y haces otras cosas que no sean arco iris, ¿no? Igual te pones la vaca siempre, ¿no? La vaca para el prado, el filtro vaca. No sé dónde irán los fabricantes, pero si le dieran un poco la mollera, se podrían hacer de oro. El único que he comprado así para enseñar los cursos es el filtro niebla. A mí esto me pareció chocante, ¿no? Vamos a comprar un filtro de niebla. Y yo cuando lo compraba pensaba, pues esto lo hago yo con el VAO. Y digo, bueno, vamos a hacer más sofisticado, vamos a ver qué nos mandan, ¿no? Bueno, pues este es el filtro de niebla. A mí no me cuela, yo cuando lo veo, pues no me cuela. Luego hay unos filtros de banda, unos filtros que solamente son una banda muy marcada, que son los strip, que nos hablaba también David Santiago de ellos. Los filtros de banda de strip. Yo prefiero el inverso con diferencia. Como lleva degradado por arriba se nota mucho menos. Pero también puede hacer un buen trabajo un filtro de banda. Bueno, pues hay filtros de esto de punta de estrella para las farolitas y las dunas. Filtro de no sé qué. A mí todo esto me parece una chorrada. No sé, pues no lo utilizo. Pero ahí está, ¿no? El que quiera, pues que lo use. Benito. Este es el filtro de niebla. Ay, perdón. Sí. No, una pregunta de internet. Dice, ¿cómo se usan los filtros para blanco y negro de película en digital? Igual. Yo lo utilizo igual. Lo acabo de decir, sí. Ya os digo que el efecto no es el mismo. Es decir, aquel fotógrafo que se ponga a retocar una imagen por capas y por zonas, pues va a tener unas calidades de acabado que no lo va a conseguir con un simple filtro de efecto homogéneo en la imagen. Pero también es verdad que nuestra cultura visual tenemos por natural eso. Es decir, el alto contraste global lo entendemos visualmente. Las cosas tienen alto contraste global. Hay blancos, hay negros y pueden ser muy blancos y muy negros. Lo entiendo visualmente. El alto contraste local es más difícil de entender. Cuando vemos esas fotos que todo se rompe por cachos, dices, pero esto yo no lo he visto nunca. Oiga, yo voy por la calle y no veo estas cosas. Y los negros no parece que lleven harina en la cara. Y no sé, son unas cosas un poco ya extremas, ¿no? Pero ya cada uno que haga lo que quiera como autor. Hay quien le gusta la naturalidad y hay quien le gusta todo lo contrario. Y cada uno es libre de elegir. Bueno, pues esta es una de las fotos que... Perdona, mi doctor. ...la única he hecho en mi vida de filtro niebla. Es que mientras estás contestando dice, pero ¿hay que procesar el ordenador luego? Es casi siempre inevitable ajustar. Y no es lo mismo ajustar que retocar. No es lo mismo. Es decir, un ajuste de niveles afecta a toda la imagen y altera el contraste. Y eso se llama internacionalmente ajuste. Y el retoque es todo aquello que afecta la imagen por partes. Si tú coges una esquina y la contrastas y ya está la clara, ya a este le sacas no sé qué, ya te da más luz, estás alterando la imagen por partes. Y eso se llama retoque. Vale. Y bueno, la pregunta la había hecho Francisco Javier Gutmán Lorite, que no lo he dicho. Y luego Luis Alberto... En general siempre hace falta un contrastado, sí, para llegar a un nivel aceptable. Y Luis Alberto Domínguez Vázquez y Jordi Morán me preguntan si utilizas el polarizador para fotografía nocturna. No. No lo utilizo el polarizador. A veces ya me fastidia tener la polarización en el cielo y no he probado si se elimina con la doble polarización. Pero imagino que no. Imagino que no. Podrían respondernos ellos si lo han probado. Si no han utilizado, podrían decirnos si han experimentado eliminar la polarización de la luz lunar con el polarizador. A ver si nos contestan. Si ellos lo han probado, estaría muy bien que nos lo dijeran en el foro o en algún sitio. Además de preguntar, se puede matizar y se puede aportar. Es decir, se puede complementar la información también. Yo no lo sé todo. Ya me gustaría. Bueno, ¿cómo medimos la luz con un filtro? También es una pregunta muy frecuente que nos hacen. Tú pones un filtro que ya ha cambiado el reparto tonal de la escena. Es decir, lo que era más blanco, lo más claro, que era el horizonte, ya no lo es. Porque le han metido un filtro de cuatro diafragmas. Y ahora resulta que el tono más claro lo tienes aquí delante, que es la arena, que antes no era tan clara a contraluz como el cielo. Bueno, pues yo básicamente distingo en dos tipos de situaciones que podemos encontrarnos. Un filtro que es igual en toda su superficie, que es uniforme. Voy a medir la luz exactamente igual que lo hacía. Vale que he desplazado todos los tonos, pero os he desplazado todos igual. Es decir, el más claro sigue siendo más claro, solo que 10 diafragmas más oscuros o 6 diafragmas más oscuros. Lo vuelvo a evaluar y o bien mido sin el filtro y si sé que es de 6 diafragmas hago la reciprocidad y obtengo los valores de exposición. O bien mido a través del filtro, que es más cómodo. Enrosco el filtro y busco otra vez el tono más claro, que es allí el horizonte. Y vuelvo a medir allí. Lo llevo a mi límite de sobreexposición, que es más 1, más 2, o donde esté mi límite de sobreexposición. Y ya puedo hacer la foto como quería. El problema viene cuando... Bueno, esta es una foto hecha con polarizador. Veis el efecto del cielo muy subido y se contrasta mucho el elemento en primer plano con el cielo. Contraluz fuerte. Este es uno de los dos circunstancias o dos escenas que me voy a encontrar. Tengo un contraluz muy fuerte. Calamos el filtro y como delante en un contraluz fuerte va a ser negro y me va a salir un poco de detalle, porque en el cielo, aunque lo rebaje, va a seguir estando el tono más claro. Más oscuro que era, pero sigue estando ahí el tono más claro. Pues en un contraluz, a pesar de tener el filtro puesto, volveré a medir en la línea de horizonte, volveré a llevarlo al límite de sobreexposición de la cámara y ya lo tengo. Ahora, cuando tengo un detalle en primer plano, un día nublado normal, que oscurezco el cielo, y me ha cambiado ya qué es lo más claro en la foto. Ahora lo más claro en la foto es la arena que tengo delante. Lo que hago es pongo el filtro, inclino la cámara, mido el tono más claro, que no se ve afectado por el filtro, reencuadro y disparo. Es decir, ahora que he cambiado el reparto tonal, pues el cielo ya no es lo más claro. ¿Dónde está lo más claro? Pues ahí, esa piedra clarita. Bueno, pues la busco, la evalúo, la mido igual, 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 lo dejo en milímetros de sobreexposición, igual, 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 reencuadro y hago la foto. No tiene mayor complicación. ¿Y esto qué es? Este es el Golden Blue, de nuevo. Esto no existe en la naturaleza. No existe. Es un filtro el que ha creado el efecto. Esta es mi segunda foto de Golden Blue. No tengo más. Es decir, no tengo una tercera para enseñar, porque no he hecho más. Y este es uno de los ejemplos que os ponía. Hemos oscurecido bastante el cielo y ahora lo más clarito es la arena. Pues ahora tengo que medir en la arena. Se da otra circunstancia más. Estoy disparando dos flashes. Se da tan poco, ¿eh? Se da tan poco, pero he disparado dos flashes. Entonces, porque en un día así, en el cual el sol ya se ha ido, todo el cielo actúa como puente de luz. ¿Eso qué es? Luz suave. En luz suave las huellas casi no se ven. He cogido unas pantallas que llevo en la mochila, combinadas juntas, e ido disparando el flash a ras de arena. Entonces, toda esa texturita de arena que veis con una sombrita, y todas esas huellas que veis marcadas con una sombrita, han sido creadas mediante el uso de un flash. Muy discretamente, todo lo discretamente que yo sabía hacerlo. He combinado las dos cosas, el filtro con el flash. Todo esto es darle al coco allí. Es todo el interés que tengas tú en sacar la foto. O sea, puedes llegar y hacer PIM y te vas a tu casa, o puedes decir, ¿por qué no hago esta foto una foto especial? Por eso muchas veces decimos que la foto está aquí. Es decir, el acto de hacer una foto buena no es que se te presente la buena circunstancia. No. En las proyecciones de fotografía clásica, de fotos célebres, de fotos memorables, está lleno de ejemplos de fotos que son la pata de un sillón, la barandilla de un no sé qué. ¿Y por qué es memorable? Pues que el fotógrafo ha dicho, mira, hoy la voy a hacer. Y ha estado allí hasta que la ha hecho. Y es más una cuestión mental que una cuestión de qué hay. Aquí está lleno de fotos buenas. De fotos de arquitectura, de detalles, de cosas. ¿Por qué no las hacemos? Porque no queremos gastar el suficiente tiempo ni en buscarlas ni en hacerlas. Porque no estamos concentrados, porque no venimos a por lo que sea. Pero ya veréis como cuando vayáis avanzando en fotografía y llegamos a composición, eso es lo que marca la diferencia de saber ver. Una persona entrenada va a ver 100 fotos mientras tú dices, no sé, yo iba a sacar la cámara y no sé aún qué ver, y este ya ha hecho 100 fotos del tío. Y luego, aparte, el interés que te tomas en esas tomas. Y muchas veces es, aquí ya no había nada más que hacer. Aquí ya nos íbamos a subir un jeep y nos íbamos a ir. Bueno, el tiempo que necesitéis, aquí estáis. Bueno, vamos a hacerla más especial. Ha llegado el momento donde, el debate, el filtro protector. Me sorprende ver que estamos racaneando dinero de la fotografía por todos lados. Es que no me compro una tarjeta más rápida porque es que valen 27 euros y medio. Y no me pido los filtros porque son muy caros. Y entonces cojo el Photoshop, que eres pirata. Y resulta que llevas un filtro protector, pecador de ti. Que no sirve para nada, absolutamente. En eso sí te has gastado el dinero. Es que si no, se me va a romper el objetivo. Madre de Dios. Es cierto que esto es una herencia dura del pasado. En el pasado, los cristales no eran muy buenos. Y los baños de los objetivos no eran nada buenos. Entonces, cualquier limpieza entusiasta que hicieras del objetivo, te lo habías cargado. Si se empezaba a frotar y a frotar y a frotar, pues como aquello que dices, uy, se me ha desteñido la ropa. Pues casi. Entonces, todo el mundo utilizaba un filtro protector. Y lo iban reemplazando. Pero hoy en día, todos los materiales que llevamos dentro de la cámara, todo el objetivo, todos los pegamentos, cementantes, todas las lentes, todos los componentes llevan un baño ultravioleta. Es imposible que la radiación ultravioleta llegue al plano focal. Están, ya llevan un sensor, ya llevan, perdón, un baño. La lente frontal ya lleva un baño. Las lentes internas llevan un baño. Los materiales cementantes, todo lleva un baño ultravioleta. Así que el filtro ultravioleta, ya no sirve para hacer nada ultravioleta. Y el skylight, lo mismo. ¿Qué estamos haciendo con un filtro protector? Bueno, pues preguntaos qué pasa cuando coges una lente curva, que es un angular, y le pones delante una lente plana. Esto, cualquier ingeniero óptico que le preguntéis dirá que es una aberración, que es una locura. Y entonces os compráis un objetivo de mil euros, un angular, y le ponéis delante una castaña de diez euros ahí, plano, que es un cristal, que eso ni tiene baño, ni tiene nada. Bueno, yo me lo pensaría mucho. Primero, por las aberraciones que vais a fabricar. De repente vuestro objetivo se ha hecho peor en los bordes. El día que hagáis una fotosífita, diréis, pero si los bordes salían horrorosos, amigo. Es que los bordes curvos con una lente plana delante, la luz no llega a la vez delante que en las curvas. Estás aberrando los bordes. Es que me sale aquí una cosa, quítale el filtro protector y verás lo que pasa. Es que fotografías a través de los cristales, ¿alguien se va a pegar ahí, pudiendo abrir la ventana, hacer una foto? No, abrir la ventana, que sí. Pues lo mismo os digo. Otra cosa es que estéis en Islandia, con el volcán en erupción, y estén cayendo piedritas. Bueno, si le acierta una la lente, la va a partir, la va a marcar, la va a romper. Dice, vale, pero yo hasta ahora no me caen piedritas cuando hago las fotos. ¿Qué hago? Pues quito la tapa, que es el filtro protector por naturaleza. La tapa, la tapa no se rompe, aguanta los impactos. Bueno, considerarlo. Solo digo que lo consideréis. Veréis muy poco profesional trabajando con filtro protector. Yo desde luego, que soy un bestia trabajando con las bestias, digo en el peor sentido de la palabra, de cómo trato el material, lo llevo todo rolando por ahí. No he rayado ningún objetivo hasta ahora. No lo he rayado, si no he sido capaz yo, es que aunque os pongáis que hacía cosa hecha no lo vais a conseguir. Tendréis que comprar el Nanas este de aluminio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!